Hoy tu mirada me hace recordar que te siento solo cuando estás caminando sin pensar Con el tiempo recuperarás lo perdido, tu felicidad madurando tu ansiedad confía en mí, yo puedo hacer de tu tristeza una alegría y no buscar más otro querer sentirme en ti toda la vida trae la vida en él Sé que ya no me puedes responder lo que quiero fue solo un ayer esperando amanecer Sí, en la vida todo ha de volver con paciencia quiero recorrer tus caminos otra vez confía en mí, yo puedo hacer de tu tristeza una alegría y no buscar más otro querer sentirme en ti toda la vida Ay, 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 la vida en él la vida en él de tu tristeza una alegría de tu tristeza La vida de tu tristeza y no叫